El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos Tú me besas con sabor a sal, con sabor a sal Yo te beso lentamente, suavemente I'm in my soul, I'm in my soul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor I'm in my soul I'm in my soul I'm in my soul La marea canta su canción Una sensación de aventura Y caemos en la tentación De volver a hacer más locuras Va con cielo, como fuego I'm in my soul I'm in my soul I'm in my soul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor I'm in my soul 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 Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor I'm in my soul I'm in my soul I'm in my soul I'm in my soul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor De arena y sol El mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, para tu amor Espuma blanca, para tu amor Gracias.